Yo venía a sumar totalmente diferente a cuando yo volví la vez pasada, porque yo venía de jugar una final de una Champions y todos se fijaban en lo que hacía Tevez. Y ahora es totalmente diferente porque Boca hoy está puntero, antes que seleccione Fer y Pablo Pérez, Boca era imbatible, entonces era totalmente diferente. Pero yo siempre vengo a sumar y vengo a darle lo mejor de mí y si me toca ir al banco lo haré con la mejor cara y ayudando a mis compañeros y si me toca jugar siempre digo dar lo mejor con esta camiseta.